Bueno, como tú decías al principio de la frase, cara o cruz. Para que salga cara o cruz hay que buscarla. Al final, en el gol la buscamos, salió cara. Hoy, a partir del minuto 15, cuando fallamos el penalti, el equipo se ha todo inmolado y no ha comparecido al partido. La verdad que la segunda parte ha sido muy mala. También es decir que el FCF lo ha hecho su partido, lo ha hecho bien. Tampoco hay que quitar méritos al equipo contrario. Pero, en lo que me concierne a mi equipo, creo que a partir del minuto 15 no hemos ido al hospitalet. Y con el nivel que hemos dado, ese es el resultado. No le ganamos a nadie. ¿Cómo explicas esta incomparecencia? Bueno, lo que más me preocupa no es el nivel de perder un partido. Porque al final, estos futbols se pueden ganar, perder. Como tú dices, en Olopo ganamos. Es más la sensación. Que al minuto 15, cuando fallamos un penalti y la primera que no nos salen las cosas como queremos, volvemos al inicio de temporada. A un traspié no somos capaces de seguir nuestro guión. Luego se podrá ganar o perder, pero por lo menos proponer algo. Y por lo menos estresar un poco al Castell de Férez. Que no hemos sido capaces en la segunda parte con tres delanteros, ni con gente atacante. Hemos sido capaces de hacerle daño. Está claro que el partido del tiempo no nos ha acompañado, pero no es una excusa para, por lo menos, la misma que tienen ellos. Por lo menos intentar conseguir los tres puntos y demostrar que teníamos hambre de ganar en casa. ¿Te preocupa eso de que el último es capaz de ganar en los tres partidos? Que siempre que la cosa se pone ese tú, es un poco automáticamente parece que ya no es capaz de sumar tres puntos nunca. Sí, bueno, lo que te decía, ¿no? Me preocupa como entrenador de la plantilla que al primer mazazo, al primer problema, pues nos caemos. Al final vamos a fallar un penalti y no pasa nada. Esto es fútbol. El equipo contrario también juega. Hay que intentar revertir la situación. En la vida siempre pasan cosas, te vienen problemas y si no eres capaz de solucionarlos, pues problemas vas a tener más gordos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No hemos sido capaces de solucionar nuestro problema, no hemos metido en el agujero y ahora habrá que salir otra vez. Y entre los problemas con pocas y más visibles, la falta de gol, ¿también te preocupa el hecho de que los Piles cueste tantísimo a marcar un gol? Porque ya no es cuestión de hoy, ¿eh? La pieza atrás también le cuesta muchísimo más. Sí, me preocupa la falta de gol, la fragilidad que hemos tenido a nivel de atrás, que hemos tenido sensación de que perdíamos pases. Bueno, me preocupa todo. Al final el gol es una consecuencia del juego, que seamos capaces de llevarle al delantero con más espacio, con más tiempo, el balón en mejores condiciones. Hoy no hemos sido capaces. Hoy hemos vuelto al de David de hace dos meses y eso es lo preocupante y que tenemos que mejorar en esas cosas, porque si no, no nos da para cumplir el objetivo. Cristian, bueno, habéis conseguido remontar puntos desde el mar inicio, ya vamos a hablar de las jornadas pasadas. Parecía una jornada clave con los representantes directos que había para recortar y meterse ya en ese playoff. El equipo del total es que era mucho, pero ¿qué sensación nos queda también con eso? Bueno, era una buena oportunidad de hoy, de un buen partido en casa contra Casta de Fe, que sabía que no íbamos a meter un bloque bajo, pero que iba a jugar sus armas, que no iba a dar un poco el balón, pero la oportunidad la hemos hecha por tierra y lo que me preocupa es eso. Al final, a cualquier problema que nos cuesta mucho retomar la situación y, bueno, pensaremos en el Vilafranca, el rival directo, para intentar ganar los tres puntos para seguir limpiando lo que hacemos en jornadas anteriores. Cristian, Miguel Carrillo comentaba ahora que esta es la liga más igualada de los últimos 15 años y la verdad que sumar tres puntos está caro y muy caro que se ha demostrado, ¿no? Sí, él tiene mucha más experiencia que yo en los banquillos, es un buen entrenador, sabe que al final está muy competida la tercera división, pero bueno, yo me centro en lo nuestro, en lo nuestro es que no hemos estado al nivel que se supone a un hospi y, bueno, hay que seguir trabajando. ¿El aire ha sido un factor, pero tú dices, no es una excusa, no? Bueno, factor ese es la vida, a lo mejor llega al partido, se lesiona uno, ellos también han tenido factores, ¿no? Se lesionó Sergi Moreno y Ferreira en el entreno del viernes y han ganado, ¿no? Si es que, escúchame, excusas tengo yo 175.705. Ese es un jugador y está claro que el aire no nos acompaña, pero no es una excusa para mostrar el nivel. Bueno, 0-0. El problema es que no nos ha dado ni para sumar un punto. En cambio ya te pasa a la eliminación, ¿no? Sí, sí, molt content, molt content un camp com aquest contra aquest rival i com veníem després d'aquests últims partits, d'haver penalitzat errades greus i també del tema de lesionats i demés, bueno, guanyar aquí és un regal que ens donem i content, content amb l'equip, amb l'actitud, amb el treball, amb la feina, amb el partit en si. Penso que hem fet un partit molt seriós, molt treballat, hem patit la primera part en contra de l'aire, que ja ho sabíem i ho havíem preparat, hem tingut la sort també de l'encert del penal, de no encaixar, i bueno, hem adorat el partit i penso que hem tret una literatura molt important. És a dir, perquè al principi de partit l'aire ha condicionat molt el joc, que esteu fent jugant en contra, però ha resistit, sobretot gràcies a l'aturada d'una altra part i sense encaixar, cosa que era molt important en aquest minús, no? Sí, sí, l'experiència no tenim molta, però d'aquests dies així a Maira ens deia, ho hem intentat defensar la primera part en contra de l'aire i intentar que passés el menys possible, no? Perquè és complicat defensar en contra de l'aire, i bueno, hem aconseguit, hem tingut la sort o l'encert del penal, però bueno, penso que han defensat bé, han passat molt poques coses, i a més hem aprofitat una rada d'ells per posar el gol, no? I la idea era la segona part en l'aire a favor, doncs intentar apretar mà, és més a dalt, i anar a dalt, no? I anàvem 0-1, penso que hem tingut contres clares per fer els 0-2, vàries d'arribades també, perquè amb l'aire a favor era més fàcil, però bueno, en línies generals, penso que hem fet un partit molt complet, ens feia falta un partit de porteria 0, de defensar bé, d'evitar gols que el rival, contra l'Òspia, que és un equip que té potencial, seria complicat, però penso que l'Aquí ha fet una bona feina, ha treballat molt bé, i ha mantingut porteria 0, que el futbol avui dia és molt important. Sense aconseguir, com deies, ocasions, cosa que a les altres problemes del que estigui de fer les últimes vegades, no? Sí, sí, la veritat és que sí, és que no hem trobat una regularitat, no? Quan vam començar defensivament millor i defensivament pitjor, quan vam millorar el tema ofensiu, que tenim jugadors a nivell, hem tingut defensivament moltes errades, estem intentant conjuntar tot el que sigui, atacar bé i defensar bé, perquè al final el futbol són les àrees i has d'encertar a l'àrea contrària i a l'àrea pròpia no cometre errades, no? I avui penso que hem estat defensivament molt bé i hem estat solidaris, hem estat molt contundents, hem estat intuitius, hem estat bé sota l'àrea defensiva, que sabíem que l'hospitalet al final ens arrepiaria. El meu nom és Marc Angol, Fran Orellana Llesd, aprofitant l'agrada en aquest cas de l'hòspi, Espanya Castelldefers, sí, i una mica en una part positiva és que està trobant fort com facilitat, cosa que no era massa habitual. Bueno, tenim jugadors, tenim jugadors per això, no? És veritat també que avui tenim la baixa del Sergi Moneno, que és un jugador molt important, que al final no ha pogut jugar, però tenim gent eslava com Frank, com Quique, com l'Actor, penso que tenim jugadors ofensivament bons i, bueno, que ho estan demostrant. La última part de la meva tares, i això, 14 punts, bona perspectiva, per front dels dos últims partits de la primera volta, però, crec que queda molt, evidentment, hi ha molta igualtat a la baixa, els equips guanyen, això serà duríssim fins al final, Bueno, hi ha molta igualtat tota la Lliga, jo crec que és la Lliga més igualada dels últims 15 anys, perquè, pràcticament, hi ha molts empats, cap equip a dalt es mostra, no fiable, sinó molt superior a la resta, el líder porta molt pocs punts, hi ha molta igualtat, a l'Ospi i a Navasaté ja estava a 3 punts del primer, és la Lliga més igualada dels últims anys, i això, bueno, per estar a dalt penso que tenen temps per tot, perquè falten molts partits, però a la part de baix, doncs és un any complicat, perquè són 17 equips, baixen 4, poden haver compensats, i serà molt dur, serà molt dur, perquè hem de deixar darrere 5 o 6 equips, i una Lliga tan curta, que tots poden estar a dalt, hi ha equips amb pressupostos i plantits, amb dies molt bones, doncs serà difícil, avui és una bona victòria, penso que és la primera setmana, si no m'equivoco, que sortim del descens, en 12 jornades, és molt important, però sabem que és molt llarg, és molt llarg, i el futbol, doncs, bueno, és així, venien de dos victòries, i venia de Guinegueta i anàvem a Granollers, i en 4 errades o en 4 cornes, se'n van remuntar un partit de Granollers, s'estaven morts, i avui hem anat al camp de l'Hospitalet. Això és el futbol, això és la vida, és la vida del futbol, i avui hem estat contents per el que hem fet, i continuar, endavant. ¿Sí? Sí, la verdad que llevábamos unos cuantos partidos muy bien, con un juego bueno, el equipo ganando, buenas sensaciones, pero ya hoy desde el principio, con el aire que hacía, era muy difícil jugar, y sobre todo perjudica al equipo que quiere jugar, el equipo que está metido atrás, pues no le perjudica, y bueno, ya se veía venir, que no estaba hoy el partido, falló yo el penalti, y yo creo que a partir de ahí, el equipo es como si, se pusiera nervioso, se viniese un poco abajo, pero bueno, al final hay que aprender de esto, y tirar para adelante, con la suerte que todavía es la primera vuelta, todavía queda mucho, y otra vez intentar coger la racha que teníamos, seguir ganando para estar arriba. Es verdad que ayer, también es verdad que habéis salido, como bien es que habéis salido bien, habéis salido los primeros 15-20 jugadores, que no han sido malos, pero a ti ya no has estado superando el gol de ellos, os venís muy abajo, ¿qué ha pasado para perder tanto el control del partido? Pues no lo sé, yo creo que al final son los nervios, al final ves que está jugando bien, como tú dices, empiezas bien, luego tienes la ocasión de penalti, las fallas, y luego ellos pues bueno, meten el gol, y eso hace que el equipo entre nerviosismo, que quiere intentar ir a por el partido, con más ansiedad, y al final pues eso es malo, al final ellos se encerraron atrás, y nos costaba, nos costaba entrar, nos costaba meter balones ahí, y bueno, han defendido muy bien, hay que dar la buena por defender también, y ya está, aprender de lo que te digo, aprender de los errores, y a seguir. Gracias.